Hoy justamente hemos tenido una nueva reunión, la segunda, en la Cámara de Diputados, porque nosotros estamos solicitando una sesión extraordinaria, urgente, para abordar las cuatro cocinas que traemos desde Jujuy, que tiene que ver con la exigir a la Corte Suprema que se inspira sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la provincia de Jujuy, después también solicitar la intervención federal de la provincia, y como así también una ley de propiedad comunitaria indígena y el cese de represión, persecución, hostigamiento, detención, imputaciones, con multas incontravencionales impagables y con prácticas antidemocráticas. Así que en esta línea podemos decir que hoy hemos contado con cinco diputados, tres diputados del Frente de Todos, dos diputados del Frente de Izquierda, también han dicho que el diputado Alejandro Vilcas quedó avalado en el aeropuerto, esa información también tenemos, y bueno, lo que nosotros sí estamos necesitando, la presencia de los doscientos... ¿Hola? Sí, Néstor, te estamos escuchando, sí, sí. Nosotros en realidad estamos necesitando la presencia de los doscientos cincuenta y siete diputados, porque realmente hoy se pone en la mesa dos formas totalmente diferentes, opuestas de vida, una implica los de los que venimos pregonando como pueblos milenarios, que está basada en el buen vivir, vivir bien, y la otra es la continuidad del genocidio, el exterminio de los pueblos, que se ve reflejada en esta reforma, que implica el despojo, el saqueo, el desequilibrio y el daño y el regreso a la madre tierra, que implica también la crisis climática y el calentamiento global. Así que por ese motivo necesitamos que los doscientos cincuenta y siete diputados de los diferentes partidos políticos se expidan, se expidan en el sentido de saber de qué lado van a estar. Néstor, ahora en cuanto a los diputados nacionales de la provincia de aquí, de Jujuy, porque vemos que en un principio cuando ustedes estaban yendo, habían estado presentes, un par de fotos, pero ya llevan para tres semanas de estadía allí, con situaciones que están atravesando sumamente crudas, la lluvia, frío, la policía hostigándolos, hasta el momento, ¿volvieron a presentarse? No, de Jujuy, por eso todavía los diputados nacionales de Jujuy no lo hemos encontrado, no lo hemos visto. Hoy lo que hicieron, manifestamos, porque no han transmitido así, que el diputado Vilca está avalado en el aeropuerto, pero después, hasta ahora no hemos tenido presencia de diputados nacionales por la provincia de Jujuy. Y como decíamos, en esta segunda reunión, solamente cinco diputados, tres de frente a todos, dos del FIS, y ya firmamos el pedido de nueva reunión para el martes 22 de agosto, en donde sí esperamos contar con los 257 diputados, y así vamos a seguir hasta que lleguen las elecciones, ¿no? Porque seguramente cuando sean las elecciones, los diputados y diputadas necesitan el voto del pueblo. Así que ahora es el momento de que realmente se muestren y realmente expresen su campaña política y de qué lado van a estar. ¡Gracias!